¡Buenas tardes! Les doy la bienvenida. My name is Marlene Román. Les coloqué también en el anuncio de bienvenida mis datos completos. Ok, estudiantes, empezamos a trabajar ya. Chicos, en Cenati todo nos manejamos por bloques. Todo se maneja por bloques. Si ustedes son el bloque, lo voy a poner aquí en el chat. PT07. Ustedes o nosotros somos el bloque PT07. En Cenati siempre empezamos con la charla informativa de los 5 Minutes. Hoy lo voy a leer yo y ya en las próximas clases llamaré un alumno al azar para que lea la charla. Ok, hoy empiezo yo leyendo la charla. No, buenas tardes. No, me tienen que decir hello miss, hello teacher o good afternoon. Nadie puede ingresar a una clase de inglés. Hablan en Spanish. Impossible. Good afternoon, hello. No me digan profesora. Me dicen miss o me pueden decir teacher. Ok, hay palabras comunes que desde ahora, en este instante, tienes que manejarlo ya. Miss o teacher. Miss o teacher. ¿Bien? Así es como nos vamos a manejar. Hello miss, good afternoon. Escribir correctamente las expresiones, los títulos. En este caso, miss. Se escribe con M mayúscula doble S. Nadie puede ingresar a una clase online de inglés saludando en Spanish. Eso es inaceptable. Si no sabes, entonces me dices hello, hello miss, hello teacher, good afternoon. Pero en inglés. Saludos, despedidas y las cosas más comunes, lo tenemos que manejar en inglés. Chicos, desde ya les voy diciendo, necesito que tu micrófono y audio esté operativo porque las clases son interactivas. Tú eres evaluado desde hoy, tú participas desde hoy. Así es que necesito que eso lo tengas operativo al 100%. Sugerencias. Que también estés en un lugar tranquilo para que tengas concentración. A ver, el alumno terrenos o terreros, necesito que por favor no interrumpas. Ok, se oye un poco de distracción. Estamos ya empezando la clase. Ok, chicos, escúchenme bien. Necesito que para sus clases online estén en un lugar tranquilo. Que tengan una buena conexión de internet para que no estén entrando y saliendo de la sala. Y que usen de preferencia una computadora, una laptop, celulares, no es muy recomendable, como ustedes comprenderán. Las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas para que después, alumno, tú lo puedas revisar. Bien, chicos, la plataforma Teams algunas veces se pone un poquito lento. No se asusten si de pronto estamos en la sala y tal vez pasa un momento y ya no estamos. Vamos, no te angusties, esperas un par de minutos y luego ingresas otra vez. No pasa nada. Lo bueno es que Teams se arregla solo. La cámara, incluyéndome, yo la voy a usar solamente al inicio de clase, a mitad de clase o al final. Nada más. No la tengo encendida todo el tiempo porque si no se bloquea todo o se pone demasiado lento. Ok. Bien, entonces, chicos, empezamos con lo que es la charla de hoy y ya después, durante la primera hora, daré todo lo que es la información necesaria para las clases online que empezamos a trabajar hoy. Bien, cualquier pregunta que tengan, me dicen, no problem. Después llamo a la asistencia. Eso después. Ok, entonces, me voy a ver la charla. One moment. Todavía no comparto nada, chicos. Todavía no comparto nada, por si acaso. Me voy aquí. Para usar una consulta, ¿se puede iniciar las clases saludando con Hi Teacher? ¿Estaría bien? Sí, pueden utilizar Hi Teacher, Hello Teacher, Good Afternoon Teacher, or Miss, no problem. Listo, gracias. No problem. Ok. So, empezamos hoy con la charla en Senati. Siempre empezamos con las charlas semanales por cada clase y esta es la de hoy. Yo la voy a leer hoy y a partir de la próxima semana, pues, yo voy a elegir un alumno al azar para que lo haga. Medio Ambiente 2021 y nos dice, desde sus inicios en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una plataforma global para crear conciencia y responder con acciones ante los temas más apremiantes. Desde la contaminación marina y el calentamiento global hasta el consumo insostenible y los delitos contra la vida silvestre. El Día Mundial del Medio Ambiente 2021 será organizado por Pakistán y marcará el inicio del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. En Senati, te invitamos a ser parte de la generación o restauración para revivir y proteger nuestros ecosistemas. No podemos volver el tiempo atrás, pero podemos cultivar árboles, repoblar nuestros jardines con especies silvestres, cambiar nuestras dietas, limpiar ríos y costas para prevenir la catástrofe climática, detener la creciente ola de contaminación y desechos y frenar la pérdida de la biodiversidad. Nosotros podemos proteger lo que queda y reparar lo que ha sido dañado. Bien, chicos, esa es la charla de hoy. Son charlas pequeñitas, como dije que semana tras semana vamos a ir leyéndolas siempre, ¿ok? Hoy la he leído yo, bueno, porque son todavía alumnos nuevos, pero ya a partir de la próxima semana la van a leer ustedes. Ya, ok, todavía no comparto nada, chicos. Ahorita empiezo a hablar con ustedes para informarles sobre las cosas que necesitan saber, que requieren saber. Hoy, en la primera hora, explico todo para que todo quede claro, de tal manera que ya después nos enfocamos en lo que es la clase sin interrupciones, ¿ok? A moment, a moment. Wait a moment. Ya, y ya estamos aquí. Wait a minute. Esperamos, esperamos, chicos, espérense. Ok, very good. Ok, hello, hello, chicos, ¿me escuchan? Yes or no? Yes, yes, yes. Hello. Yes, yes, yes. Ok, acostúmbrense a hablar. Rompan el hielo ya desde ahora, como ya les dije, chicos, no son alumnos ya tan nuevos, ¿ok? Así es que rompan el hielo ya desde ahora, además que ustedes son compañeros de manera presencial. Chicos, empezando por el horario, nuestras clases son todos los martes de 4 y cuarto a 6 y media. Son el bloque PT07. En Cenati todos nos manejamos por bloque. Cuando suceda algo, lo primero que te van a preguntar cualquier coordinador, tutor, quien sea, es de qué bloque eres. Y tú le tienes que decir, soy del bloque PT07. Bien, chicos, repito, el horario es todos los martes de 4 y cuarto a 6 y media. No tenemos clase otro día, ¿ok? Es el único día. Y la asistencia es de carácter obligatorio. ¿Hasta ahí todo claro? Hello. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Yes. Es mi doctor. Te veo con la mano arriba. Dime. Yes, teacher. Procesor, una consulta. Ayer, por ejemplo, en nuestro horario de clases virtuales nos sale que hay todos los días clases virtuales de inglés a las 9 y 30, creo, hasta las 10 y 15. Ya, escúchame. ¿Me puedes tú? ¿Tienes ahí tu horario en la mano? Hello. Lo tengo en mi celular, pero ahí salía el horario. Exactamente. Ahí te sale que tienes un docente asignado. No, no sale, pero sale como si tuviéramos clase virtual, por eso ayer no. No, 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 no te he preguntado eso. ¿Te dice el nombre de un docente? No, no, no dice ni un docente. Entonces, no llevas una clase online. Chicos, esos que les mandan a ustedes son los seminarios de inglés que no lo manejamos nosotros los docentes. Eso es de parte de la coordinación académica. Eso es asíncrono. Repito, eso es asíncrono. No es conmigo y con ningún otro docente. Coordinación académica les va a mandar seguramente algunos ejercicios a sus correos institucionales de Senati, a donde ustedes van a tener que resolver esos ejercicios, ¿ok? Es de manera asíncrona. No es con un docente. Nosotros, las clases de inglés solamente son los días martes de 4 y cuarto a 6 y media. ¿Ok? Después no tienes clases. ¿Ok, chicos? En la inducción, nos dijeron que cuando dice el docente no asignado es porque no tenemos clases. En la inducción les dijeron que sí. Así es, tal cual. Así es. Bien. Ok, chicos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo manejable? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Ok. Ramírez, te veo con la mano arriba. Dime, ¿en qué te ayudo? ¿Español? Todo perfecto. ¿Todo bien? Ya. Baja la manita entonces para no confundirnos. Ichpass, te veo con la mano arriba. ¿En qué te ayudo? Todavía no llamo lista por si acaso, ¿ok? Ya. Si hay alguna consulta, sube en la mano. Y si no, la baja. Chicos, el uso de las cámaras, como estoy diciéndoles, vamos a utilizarla así solo por momentos, ¿ya? Porque si no, se bloquea todo y Kim se pone demasiado lento. Daniel, te veo con la mano arriba. Dime, ¿en qué te ayudo? Mira, buenas tardes. No te escuchas, Daniel. Yo estaba intentando entrar por la computadora, pero no funciona. Por el teléfono. Ahora me agarró esta señal. Ya, vamos a preguntarle a los que sí han ingresado de la manera correcta, ¿cómo lo han hecho? ¿Bien? Espérense, chicos. Vamos paso a paso. Ok, Daniel. Veamos. Por ejemplo, hoy han ingresado como invitados. Voy a ver la lista. Alison Cuenca, ingresado como invitada. Bruno Manuel. Castañeda. Daniel también como invitado. Iván, enhorabuena. Ledesma también ingresó como invitado. Marco Antonio como invitado. Miguel Ángel también como invitado. ¿Quién más? Tengo varios. Ricardo y Sebastián también han ingresado como invitados. Ya. Voy a preguntarle a uno de ustedes que sí ingresó de la manera correcta para ver cómo hizo el paso a paso para ver si ustedes, los que están como invitados, hicieron lo mismo. Ok, chicos, para que la próxima clase ya no tengan esa pequeña dificultad. Porque, ¿qué pasa con los que ingresan como invitados? De pronto, yo ya estoy haciendo la clase y tal vez estoy explicando un punto gramatical y van a tener que esperar a que yo termine de hacer toda la aplicación, los ejercicios, para recién darte el acceso. Ok, y a veces pasa también que cuando son invitados, de pronto me voy a crear las subsalas para que puedan trabajar con otros compañeros de clase. ¿Y qué sucede? Teams no te va a reconocer como un alumno del grupo. Es por eso que debes ingresar siguiendo la ruta que les han indicado en su inducción. A ver, le voy a preguntar a Aldazabal. ¿Me escuchas Aldazabal? Aldazabal. Sí, sí, me escucho. Bien, cuéntame el paso a paso. ¿Cómo has hecho tú para ingresar a la clase online que tenemos justo ahora? Cuéntame. Yo entré al Blackboard y de ahí nomás el enlace que aparece, ahí nomás entré. ¿Nada más? No, nada más. ¿No has utilizado el Microsoft Teams? Ah, claro, pero el enlace ya te abre el Microsoft Teams de gratis. Ya, pero ¿qué fue lo primero que has hecho? Tú ya tienes primeramente descargado el Microsoft Teams, ¿cierto? Sí. A eso voy. Ya, chicos, escúcheme. El primer paso es este. Tener descargado el Microsoft Teams en tu computadora, laptop, celular, el cual tú vayas a utilizar. Abres tu cuenta del Teams con los correos de Senati. Todo es con el correo de Senati. ¿Ya? Entonces, el día que tú tienes clases de inglés online, lo primero que tienes que hacer es abrir el Teams. Lo dejas abierto. Luego, te vas a Blackboard y recién le das clic en el link e ingresas automáticamente a la sala. Esa es la manera correcta. ¿Ok? Así es como lo tienen que hacer. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Repito. Todo es con el correo de Senati. Ichpas, te escucho. Dime. Ichpas, te voy a mandar arriba. Quería preguntar si yo entré de manera correcta o entré como invitado. No, ¿no? No, no apareces como invitado. Los que aparecen como invitado, ya lo mencioné hace un momento. ¿Ya? Por eso estoy diciendo que tengan cuidado para la próxima vez para que no tengan ninguna dificultad. Bien. Hasta ahí, entonces, chicos, lo tenemos claro. ¿Verdad? Bien, gracias. Ya. Ok. Iván, enhorabuena. Cuéntame. Te voy con la mano arriba. ¿En qué te ayudo? Es que yo no consigo tener una computadora y solamente puedo entrar por celular. Ya. Ok. Eso ya lo tienes que manejar tú. Ok. Imagino que tú debes de haber preguntado antes en Senati si puedes utilizar un celular. No lo sé. Eso ya no lo manejo yo. Ese es un tema tuyo personal. ¿Sí? Ya, y... Ok. Este... Y en caso, si es que no llega a entrar, ¿es obligatorio entrar a la computadora? ¿No? No. A ver, lo que sucede es esto. Algunas veces el celular no te permite hacer todas las actividades que se hacen en la plataforma. ¿Me entiendes? Ya. Eso puede suceder. A eso voy. Entonces, por eso, de preferencia, se les dice que usen siempre una computadora o una laptop. Que imagino que en la inducción les deben de haber explicado a ustedes también. Bueno, esperemos que en todo caso... Esperemos en todo caso que no tengas ninguna dificultad. ¿Te parece? Esperemos. Por eso digo. ¿Ok? Pero ¿y cómo salgo como invitado y salir normal? O sea, ¿es por la computadora o...? No estoy entendiendo. ¿Perdón? O sea, ¿yo salgo como invitado? No lo sé. A ver, voy a buscar. Usted me dijo que yo salí como invitado, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Apareces como invitado. ¿Y cómo hago para no salir como invitado? Eso no entiendo. Bueno, como ya se te explicó, primero tienes que tener descargado el Teams, abrir la cuenta con tu correo de Cenati. Cuando ingresas a la clase de inglés, primero tienes que abrir el Teams, tenerlo abierto. Cuando te vas a Blackboard. Tengo la aplicación descargada ahí. Tengo la aplicación descargada. ¿Pero está abierto? Sí, está abierto. Me lo manda a abrir de frente. ¿Con la cuenta de Cenati? Enhorabuena. ¿Lo has abierto con la cuenta de Cenati? Sí, sí. O sea, el mismo link de Warburg. Entré a la página y de ahí presioné el link y me mandó a la aplicación de frente. No te entiendo. ¿Cómo me dices? Entré por Warburg, por el este de Cenati, y de frente me mandó a la aplicación, digo. Se abrió, se abrió solo. La pregunta que te hice es, ¿tú tienes descargado el Teams en tu celular, en todo caso? Porque tú vas a trabajar con celular, me dices, ¿verdad? Sí, sí, sí lo tengo descargado. Ya. Y lo tienes abierto. ¿Has habilitado esa cuenta con el correo de Cenati? O sea, yo entré a... Te estoy preguntando directamente, para no perder mucho tiempo. Esa cuenta, ¿la habilitaste con tu correo de Cenati, sí o no? No, no. Por eso es que sigues ingresando a como invitado, pues, ya, ahí está tu respuesta. Entonces, arregla eso. ¿Cómo? No lo sé, porque yo no soy la persona encargada de eso. Daniel, te voy a poner la mano arriba. Dime. Daniel, no te escucho. Enciende tu micrófono, audio, no se te escucha. ¿Puedo revisar si aparezco como invitado ahora? ¿Perdón? ¿Me puede revisar ahora? Porque ahora entré en la laptop. ¿Me puede revisar si aparezco como invitado? ¿Tú eres Daniel F? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, apareces como invitado. Todavía apareces como invitado. Bueno, pero ya, chicos, traten de manejar eso para la siguiente clase. Con calma, orgánicense bien, ¿ya? Estamos en la primera clase y siempre hay pequeños inconvenientes, pero nada que no se pueda solucionar con calma. Bien, chicos, me voy entonces, me voy entonces ya a compartir la información que se requiere para hablar en cuanto al curso y todo eso. Bien, voy a compartir entonces, chicos, los que estamos con cámaras encendidas, la apagamos por un momento. Cuando yo encienda mi cámara, ustedes también lo hacen. Y cuando yo la apague, también la apagan. Porque si no, ¿saben qué? Teams es una plataforma que como somos tantos usuarios, de pronto se bloquea, ¿ya? Y no se asusten si por ahora ve, no estamos unos minutos al aire. No se asusten. Esperen a que pase un par de minutos y otra vez ingresamos, ¿ok? Pero todo se arregla, eso sí. Ya, chicos, entonces, apago mi camarita. Ojo que todavía no llamo lista. Espérense. Vamos a lo que es necesario para hoy. Espérense que todavía no comparto nada, ¿ah? No se angustien. Todavía no comparto nada, todavía no hago nada. Wait a moment. Espérense, chicos, espérense. Wait a moment. Como dije, por momentos se pone lento Teams. One moment, one moment. A ver, vamos a ver si puedo usar esto. Ok, todavía no comparto nada, chicos. Como dije, por momentos la misma plataforma se pone un poco lenta. Vamos a esperar un poquito, ¿bien? Ya, me parece que ya lo puedo compartir. Bien. Chicos, me confirman. ¿Pueden ver? Yes o no. Yes. Yes, yes. Yes, teachers. Ya, chicos, pay attention to me. Escúchenme, chicos. Lo bueno es que las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas para que después tú puedas reforzar. Así es que no te angustias. Bien, y tenemos ahí. Bien, ¿cuál es nuestro código? Nosotros estamos aquí, donde dice inglés, es code 213. Ese es nuestro código. Tenemos 12 créditos. English tiene 12 créditos. Nuestras clases son de 3 horas pedagógicas. Horas pedagógicas. No te olvides que el horario es los martes de 4 y cuarto a 6 y media. Son 16 semanas de clase. Hoy es la semana 1 o la clase 1. Por lo tanto, nos quedan 15 clases. Unidades de trabajo son 12 unidades que se tiene en cada libro. Porque te cuento que nosotros usaremos dos libros y cada libro tiene 12 unidades. La asistencia, chicos, ¿qué dice ahí? La asistencia es obligatoria. Obligatoria. Así es que, chicos, orgánicense. No se vayan a confundir porque hay alumnos que piensan, ah, ya, es inglés opcional. No, no es opcional. Ahí dice que la asistencia es obligatoria. Así es que, orgánizate bien, con anticipación. Hoy, que es la clase 1, se les da todas las recomendaciones del caso para que después te digan, ah, yo no sabía. Ay, mira, nunca me enteré. Hasta aquí. ¿Todo claro? Chicos, si hay preguntas, me van diciendo, ¿ya? Me van diciendo. ¿Hasta aquí todo bien? Great. Ruta de aprendizaje. El estudiante, ¿qué tiene que hacer antes de cada clase previa? Observar los videos, las presentaciones en PowerPoint. ¿Dónde está todo esto? En Blackbird. Para cada semana de clase, tienes material que tienes que revisar antes de tu clase online conmigo los días. Mart. Responder las prácticas de cinco preguntas. Students, esto va a ser cada semana. Al término de cada clase, así como hoy, ustedes tienen que hacer un quiz que tiene cinco preguntitas. ¿Ok? Y te voy diciendo, todas las actividades, todos los quizzes, nosotros en senátil, en English, hablo de English, ojo, porque cada curso es independiente. Matemáticas no trabaja como inglés, inglés no trabaja como comunicación, no. Cada curso es independiente. Así es que no comparen o digan, ah, pero mire, el profesor de matemáticas hizo esto. Bueno, será el profesor de matemáticas, no los de inglés. En inglés nos manejamos todo por fechas. Y para cada activity se le coloca una fecha de vencimiento. ¿Ya? Si tú haces una actividad que, por ejemplo, este primer quiz, por ejemplo, cierra este sábado que es 17 de febrero y cierra a las 11 de la noche. ¿Qué pasa si de pronto algunos alumnos se olvidaron y lo van a hacer el día domingo, de repente el día lunes? ¿Qué pasa? La plataforma, sí, te va a permitir que hagas el quiz. Pero ya no es válido porque ya pasó la fecha de vencimiento y así tengas un 18 o un 20 en el quiz, pues te va a salir en rojo. Y a mí me envía la misma plataforma un aviso que me dice el alumno José Pérez, por ejemplo, realizó el quiz de manera tarde. Este resultado no es válido. Entonces, chicos, por eso les estoy diciendo desde ahora que respeten las fechas de vencimiento para cada activity que te vaya a tocar realizar. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Organízate. ¿Qué más nos dice? Desarrollar los ejercicios del libro de prácticas MyELT. Esto todavía es lo que en cuanto a MyELT, lo que dice aquí, a partir de la próxima semana. Por ahora, todavía no, porque todos son nuevos y por el momento todavía están actualizando toda la información para MyELT. Repito eso a partir de la siguiente clase. ¿Qué más nos dice? Ingresar a clase en tiempo real. En otras palabras, ser puntuales. La clase empieza cuatro y cuarto. Cuatro y cuarto a seis y media. Yo empiezo mi clase puntual, chicos. De cuatro y cuarto a seis y media, yo trabajo de manera puntual. Así ingrese un alumno, ¿OK? ¿Qué más nos dice? Mediante Blackboard y, obviamente, el Microsoft Teams, como ya se les explicó. Lo primero que tienes que hacer para tu clase online es haber ya descargado el Teams en tu celu, laptop, computer, ¿OK? Con tu cuenta del correo de Senati. Se abre lo que es el Teams. Aperturas una cuenta con el correo de Senati. Y el día que tienes clase online, abres tu Teams, lo dejas abierto, te vas a Blackboard, le das clic en el link y automáticamente, automáticamente, estás en la sala. Y ya no eres un invitado. ¿Qué más? Praticar el idioma en aula junto a sus pares. A eso me refiero. Chicos, las cosas comunes como los saludos, las despedidas y algunas expresiones también comunes, todo eso lo manejamos en English. Todo eso se maneja en English, ¿OK? No me pueden decir, profesora, buenas tardes, no. Teacher, hello, teacher, good afternoon, miss, good afternoon, siempre en English. Recuerda que los martes tú tienes English, por lo tanto, haces un cambio de chip. Ya sabes que tienes que saludar en English, tú tienes que despedir en English, pedir algunas cosas en English. Es parte de, desde el día uno, por si acaso, ustedes son evaluados. Es por eso que las clases son interactivas, porque tú vas a participar, tú vas a hablar, ¿OK? Asegúrate de que tu micrófono y audio estén operativos al 100% para que no tengas ningún inconveniente. ¿Qué más nos dice? Desarrollé los ejercicios del libro de práctica MyILD para reforzar lo aprendido. Como dije, todo en cuanto a MyILD es a partir de la próxima semana. ¿Any questions? Chicos, preguntas aquí. ¿Any questions? Yes or no. Necesito que me respondan. Yes or no. No. Usen sus micrófonos. No. Excelente. No. No. Y llegamos aquí a la parte de evaluación. Esto es importante. Pay attention. Como dije, todo queda grabado, pero igual, chicos, pay attention. Ahí está el código, SCO 213. Tenemos tres horas de clase, tres horas pedagógicas. ¿Y cuáles son los criterios para evaluar? Las auto evaluaciones por temas gramaticales. Estos son los quizzes que les dije que van a ser semana tras semana. Son quizzes de cinco preguntas que tú lo tienes que desarrollar. ¿Cuánto vale? Un 10%. Participación en clase, como dije, desde hoy, todos están siendo evaluados. Porque yo después empiezo a trabajar, voy a hacer repetition, después yo reviso quiénes hablaron, quiénes no, quiénes no, quién sí participó, quién no. Desde hoy. El foro, el foro temático, también vale 10%, al igual que la participación. Todo esto se va evaluando durante las 16 semanas que dura el curso. My LD también vale 10%. Como dije, por ahora todavía no está habilitado, pero a partir de la siguiente semana, sí. El trabajo final del curso se refiere a un project, ¿OK? Que tiene dos partes, que eso lo veremos más adelante por la semana 9, 10, aproximadamente. Por ahora todavía no. Vale 30%, y si te das cuenta, tiene el mismo peso del examen final, que también vale un 30%. Sumado a todo, nos da el 100%. Es decir, 100% vendría a ser igual a 20, ¿OK? Y la nota mínima para pasar es 10.5. Pero yo imagino, pues, que tú no querrás conformarte con un 10.5. Lo ideal es que tengas la nota más alta, de 15 para arriba, como tiene que ser. Chicos, ¿any questions? ¿any questions? Students, chicos del PT07, ¿any questions? No. Nothing. Salgo de aquí, entonces. Y regreso con ustedes. Repito, si hay preguntas, me van diciendo, hoy respondo todas las preguntas que tengan, todo. Otro día ya no, porque ya estamos ya enfocados en lo que es clases. Miren, siguen ingresando alumnos como invitados. Yo no entiendo por qué. Chicos, hablando en cuanto a la asistencia, pregunto, porque ustedes han tenido su clase de inducción, ¿dónde les han explicado todas las cosas que tienen que ver con lo que es la modalidad online? Chicos, a ver, ¿qué pasa si un alumno de pronto estamos, vamos a poner un example, ¿ya? Vamos a suponer que ya estamos por la semana 9, semana 10, y de pronto alguien dice, mira, ¿sabes qué? Me voy, ya no voy a seguir porque tengo problemas económicos, ya no puedo pagar la mensualidad económica, la plata ya no tengo, entonces me voy. ¿Qué hace el alumno? ¿Se puede ir así nomás? Bye, bye, see you, see you. ¿Se puede ir sin decir nada? Cuéntenme. No, 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 no. ¿Qué tiene que hacer el alumno que de pronto ya no puede continuar por cuestiones económicas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el trámite de retiro para que su cobro ya no siga continuando? Exacto, chicos, así es, tienes que informar a Senati, te vas a tutoría o te vas a administración y presentas una solicitud haciendo efectivo tu retiro, ¿ok? Porque si no Senati, a ti te va a seguir cobrando, porque Senati no es adivino para saber que el alumno José Sánchez se retiró el 20 de marzo, no. O sea, Senati como institución no sabe qué alumno se fue. El alumno tiene que hacer su retiro, porque si no hay sistemas, te va a seguir cobrando, ¿ok? Si tú no haces tu retiro de la manera oficial, formal, Senati te va a seguir cobrando la mensualidad. Chicos, en cuanto a las faltas también, si de pronto faltas una clase, puede ser por una cuestión de salud, trabajo, todas esas faltas son justificables. Entonces, te vas a tutoría, buscas al tutor académico que te corresponde, no te olvides que ustedes son el bloque PT07. Cada bloque tiene un tutor asignado, ¿ok? Y hacen la justificación. Después el tutor se comunica conmigo y dice a los alumnos tales, ya justificaron las faltas de las fechas tales. Y así lo manejamos nosotros. Hasta ahí, en ecuaciones, ¿alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Anecuaciones? No. No. Entonces, ya, perfecto. Entonces, ahora me voy a Blackbird para seguir explicándoles también cómo es la plataforma. Let's see. Cualquier consulta que tengan hasta ahora me van diciendo. Cualquier consulta me la dicen. Ya, todavía no comparto. Yo tengo una pregunta. Dime, dale. Este, lo que estabas diciendo hace un momento de lo que tenemos para hasta el sábado, no sé cuánto dijiste. Este, ¿está en el Blackbird o dónde está, Miss? El quiz, ¿te refieres al quiz? Sí, está en Blackbird y eso te voy a explicar ya cerrando clase, ¿bien? Adiós, Miss Jess. Ya. Eh, Spinoza, te veo con la mano arriba. Dime, te escucho. Profesora, disculpe. Este, ¿podría yo dejar mi número? Profesora, no. Teacher. Ah, Miss. Oh, Miss. Miss. Dale. Este, ¿podría dejar mi número yo telefónico en el chat para que los alumnos que no están agregados al grupo de WhatsApp del aula para agregarlos por si tienen dudas y poder ayudarlos? Yo no tengo un grupo de WhatsApp en inglés. No, sí, yo lo he creado porque hay como que ayer entramos y estábamos un poco perdidos con las aplicaciones como para ayudarnos por ahí. Ah, ya, pero escúchame, eso lo harás después porque si no se va a fomentar lo que es el desorden. No, solamente dejo mi número para que me escriban ellos, nada más. Bueno, ya, ok, pero repito, yo no armo grupos de WhatsApp en inglés, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar ahora, en Blackbird tenemos lo que es el área de mensajería, cualquier consulta, ustedes me escriben ahí y yo respondo ahí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, háganlo, no hay ningún problema. Pero yo oficialmente, repito, no tengo grupos de WhatsApp con ningún grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy. Me voy a Blackbird, que ya justamente me toca ver eso con ustedes. Y lo que estaba yo diciéndoles, miren chicos, aquí en Blackbird tenemos todo. Si quieren ustedes consultar algo académico, me escriben aquí en mensajes. Y yo respondo lo más pronto posible, como he respondido también a algunos que me han escrito, ¿ok? Toda comunicación entre ustedes y yo es por mensajes. En anuncios, yo coloco todo lo que Coordinación me pide para ustedes, incluyendo las grabaciones de clases, se coloca aquí. Ahí está la bienvenida a clases, que les coloqué el día domingo, el horario de la clase, todo lo tienen ahí. Los lineamientos del curso de inglés, imagino que ya lo deben haber leído, porque eso también ustedes lo vieron en su curso de inducción. Ya, entonces, salgo de ahí, me voy al Grey Book. Alguien escribe, vamos a ver qué dice. Todavía no llamo a la asistencia, por si acaso. Dice, el número para poder agregarlos al grupo de WhatsApp del aula 103, para cualquier duda entre nosotros. Ya chicos, ahí tienen el número de su compañero Espinosa, ahí lo tienen. Ya, ok. Chicos, estamos aquí. No se distraigan, por favor. Por eso es que no quería que hagan eso. No se distraigan, ¿están ahí? Hello. Yes, yes, yes. Yes. ¿Ah? Yes, yes. Miren, chicos, por ejemplo, este es Grey Book. Grey Book es el libro de calificaciones donde están todo lo que se va a hacer durante las 16 semanas. Y date cuenta, due date, que es la fecha de vencimiento. Todas las actividades tienen fecha de vencimiento. Todas, ¿ok? La de esta semana es el quiz number one. Cuando cierra, como dije, pues cierra este sábado 17 a las 11 de la noche. ¿Qué pasa si lo haces después? La plataforma sí te permite que lo hagas, pero ya no es válido porque lo estás haciendo después de la fecha de vencimiento. Y así te saques un 20. La plataforma te pone en rojo y ya no es válido. ¿Ok? Así que tengan cuidado. Respeten las fechas de vencimiento para cada actividad. Bien. Hasta aquí, todo bien. Y miren, siguen ingresando alumnos como invitados. No les digo. Parece que no han seguido bien lo que les han explicado en inducción. Bien, jóvenes, me voy a atender. Cuando escuchen sus full names o last names, me dicen present. Cuando escuchen sus apellidos o nombres completos, me dicen present. ¿Ok? Aquí vamos. A ver. Ángel Aldazabal. Present. Ángel Aldazabal, present. Juan Bautista. Juan Bautista. Absent. Marco Bejarano. Chicos, usen los micrófonos, audios. Usen los micrófonos. Bautista, ¿tienes micrófono para que puedas hablar? Hello. Yes or no. Repito, las clases de inglés son interactivas. Son interactivas. ¿Ok? Así que acostúmense a participar desde hoy. Está mal logrado. Ya, lo arreglas para la otra clase porque si no, no vas a tener notas. Miss, se escribe así. No te olvides, con la M mayúscula. Ya, no te olvides. M mayúscula, doble S. Así se escribe ese title. Ya. Listo. Repito, las clases de inglés online son interactivas. ¿Qué significa? Que el alumno participa. El alumno habla. El alumno es evaluado desde la primera clase. Por eso es obligatorio que tengas micrófono y audio operativo. La cámara es manejable. Pero tu micrófono y audio sí lo necesito. Bien. Seguimos. Bejarano. Present teacher. Ok. Hello. Neil Castañeda. Present. Hello. Malcolm Cotera. Malcolm Cotera. Absent. Luego llamo por si acaso después. No vaya a ser que alguien por ahí recién se entera que el horario es hoy. Alison Cuenca. Alison Cuenca. Present. Present. Felician Kulkicóndor. Kulkicóndor. No. Rodrigo Espinosa. Present. Espinosa. Ok. Voy a ver quién escribe. Usen el micrófono, please. Usen el micrófono. No, no me escriban por el chat. Tienen que usar sus micrófonos. Kulkicóndor me dice present. Por hoy te acepto. La próxima clase no. A ver. Daniel Poma. Daniel Poma. Fabián. Daniel Fabián Poma. Present. Present. El apellido paterno es Fabián, ¿verdad? O es Poma. Sí, es la última vez. Es la primera vez. Fabián o Poma. ¿Cuál es el apellido paterno? Fabián Poma. Ah, ya. Fabián Poma. Porque Fabián también es un nombre. Por eso pregunta, ¿ya? Ok. Seguimos. Miguel Grobas. Miguel Grobas. Present, miss. Ok. Hello. Edson Gutiérrez. Present. Bien. Ok. Sigo llamando. Kevin Jaramillo. Jaramillo. No. Marjorie Huanca. Present, miss. Present. Ok, Huanca. Jotvin Ichpaz. Jotvin Ichpaz. Present. Present. Matías Ledesma. Present. Present. Very good. Ricardo Lozada. Present. Present. Ok. Malkovich Márquez. Márquez. Kevin Mondalgo. Present. Present. Iván Norabuena. Present. Present. Jean-Pierre Ortiz. Present. No. Absent. Dairon Peña. Present. Present. Dante Pinedo. Absent. John Ramírez. John Ramírez. Present, miss. Present. Ok. Miguel Santos. Present teacher. Ok. Santos. Bruno Terreros. Present teacher. Present. All right. Bien. A ver, chicos. ¿Quiénes todavía no están en la sala? Fíjense. Ahí estoy compartiendo la asistencia con ustedes. Ya saben que es de carácter obligatorio. Faltan todavía los alumnos. Boscotera. Boscotera. Jaramillo. Márquez. Pinedo. Ok. Son los que faltan. Bien. La mayoría ya está. Alguien que de repente no le registra la asistencia. Hello. Hello, hello. No problem. Ok. Entonces, salgo de aquí. Y regreso con ustedes. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí. Todo bien. Ok. So, let's start working. Estián, ¿tienes alguna pregunta? Chicos, ya para empezar a trabajar, ¿tienen alguna consulta por si acaso? Hello, hello. ¿Any questions? No. No. Ok. No. Le des mateo con la mano arriba. Dime, te escucho. Mis, tengo una consulta este sobre para ver los videos de las clases que lo graban. Me dice que tengo que solicitar hacer eso. Pero no puedo ver. Es que ahorita no hay todavía, pues, porque recién estamos en clase y recién vas a tener una grabación de clase. ¿A eso te refieres? No, la grabación, este, o sea, al principio es que sale, o sea, en Median Cont, como otro video sale y no me deja ver. Perdón, perdón, perdón. No te entiendo. A ver, otra vez. No te entiendo. ¿Qué me dices? Le des mateo con la carta mejor. A ver, para entenderte. Aparece, para solicitar hacer eso para tres videos, pero no me parece. ¿Para qué videos te refieres? ¿Dónde? En la misma bra con dicen el... ¿Dónde dices? Median Cont. ¿Pero dónde me dices? De la unidad 1, creo. ¿De qué me estás hablando? ¿De dónde, pues? ¿En la plataforma Blackboard? Sí, Luis. A ver, me vas a indicar, ¿ya? Voy a compartir mi plataforma. Espérate. Chicos, tienen que saber hacer sus preguntas para entenderlas, porque de lo contrario, no nos vamos a entender. A ver, estoy aquí en Blackboard. ¿A dónde no puedes ingresar? Cuéntame. Estoy más abajo. Ahí está. ¿Week One? ¿Semana 1? Sí. Sí. Ya. ¿A dónde no puedes ingresar? En el segundo. ¿Qué dice? De unidad de familia and friends. ¿Family and friends? ¿Aquí? Sí. ¿Ahí? A ver, vamos a ver qué hay. Ya. ¿Qué más? Aún no puedes ingresar. Tienes todo eso ahí en family and friends. ¿Qué más? En el... En el primero. Dicen Median Cont. ¿Dónde? En el primer mes que dice Median... Media Content. Ya. ¿Ingresas ahí? ¿Sobre ese video de la clase, de esta misma clase o...? No, 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 no. ¿Qué dice? No tiene acceso. Bueno, yo no tengo acceso porque yo no soy alumna. Yo soy docente. ¿A ti te sale igualito? Sí, a mí también. Chicos, ¿y a la resta te sale igual? Jóvenes, pregunto a todos. PT 07. ¿A todos les sale igual? Yes. Ah, para informar al área de coordinación. Ah, miren, yo ni sabía. Como les repito, esto no es mío. Esto ya es del alumno. Ya, ok. Bueno, yo no tengo acceso porque yo no soy alumna, pero ustedes sí deberían tener el acceso. Ya, entonces voy a informar eso, ¿ya? Pero en todo caso, anda viendo, pues, los otros materiales. No solamente los videos. Puedes ver los materiales que tienes ahí. Ya, ok. Ya eso lo va a arreglar la coordinación académica. Eso no lo manejo yo. Todo lo que ustedes encuentran acá, lo coloca la coordinación. Todo, todo. Yo solamente dicto la clase. ¿Ok, jóvenes? Bien. Entonces, salgo de ahí. Ya, chicos. Entonces, ahora sí. Vamos a ver el objetivo de la clase de esta semana. Como empezamos a trabajar hoy, pues, empezamos con dos unidades del primer book. Hoy trabajamos unidades one and two. Grand and two. Bien. A ver. Entonces, vamos a compartir el objetivo de nuestra clase de today. One moment. Bien. Ok. Students, ¿me confirman si se puede ver? Yes or no? Yes or no? Yes, teacher. Yes. At the end of the synchronous lesson, students will be in conditions to meet people and introduce yourself using questions about personal information in 15 minutes. Ok. Hoy trabajamos todo eso. Introductions, vocabulary, birth to be, etc. Ok. That is the objective. Bien. Salgo de ahí. Y nos vamos a trabajar ya. One moment. Just one moment. Ok. Wait a moment. All right. Students, ¿me confirman si se puede ver? Yes or no? Yes. 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 Fantástico. Ok. And here we have another objective. Students learn how to say hello, goodbye, and the use of expressions. Greetings, farewells, and other common expressions. Great. Y empezamos con vocabulary sobre los saludos y despedidas. Ok. Chicos, como dije, hay términos y cosas comunes que se tiene que manejar en English sí o sí, como los saludos, las despedidas. Ningún alumno puede ingresar a su clase online saludando en Spanish. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Así es que ustedes ya saben que los días martes de cuatro y cuarto a seis y media cambias de chip y te enfocas en English. Ah, me toca English. ¿Qué debo hacer? Saludar en English. Hello, miss. Good afternoon, teacher. Hi, miss. Todo bien. Mientras sea en English, todo bien. Nadie puede decirme la próxima semana, buenas tardes, profesora. No, impossible. ¿Quedó claro? Yes or no? Yes. Bien, jóvenes. Yes. Empezamos a trabajar con fuerza. Tengo más de 10 alumnos, por lo tanto, necesito que hablen lo más alto que puedan. Hacemos repetition, enciendan sus micrófonos, enciendan los micrófonos. Recuerden que todo queda grabado. Y yo después voy a verificar quiénes participaron conmigo. Bien. One, two, three. Repeat after me. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. 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 Next. Good morning. Good morning. Good morning. Repetition again. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aprendí a las cosas buenas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Nos vemos más tarde Nos vemos después So, any questions? Hello, hello, do you have any questions? Yes or no? Nothing Okay, let's continue Now, here we are going to continue With two expressions Okay, repeat after me Everybody, repeat after me Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you too Repetition Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you too One more time Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Thank you, we use these expressions when you meet a person for the first time, usamos estas expressions cuando conocemos a alguien por primera vez, nice to meet you te dice es un gusto conocerte mientras que la otra persona te responde nice to meet you too y te dice es un gusto conocerte también, nice to meet you too, responde y dice es un gusto conocerte también, alright, let's continue, conversation, listen to me and repeat, vamos chicos, turn on your microphones, repito, ya están siendo evaluados, todo queda grabado, después de clase yo veré quienes participarán activamente, quienes no, bien, ok, everybody, repeat after me, hi, I'm eddie, hey again, hi, I'm eddie, hey hello eddie, I'm Susan, ¡Hola, estudiantes! Ahora vamos a practicar. I am A, yo voy a hacer letter A, y todos ustedes, students, son letter B, y después vamos a exchange, después intercambiamos. ¿All right? ¿Quedó claro? Yes or no? Yes. Fantástico. Yo empiezo. Teacher, letter A, students, todos ustedes, students, son B. Empiezo yo. Hi, I am Eddie. Hello, Eddie. Hi, I am Susan. Nice to meet you, Susan. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you, too. Nice. Nice. Nice to meet you, too. Okay. Now, exchange. Ahora empiezan ustedes, students. Students, letter A. Teacher is letter B. Empiezan ustedes. One, two, three. Hi. 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 Hi, I'm Eddie. Hello, Eddie. I'm Susan. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Fantastic. Very good. Excellent. Vamos bien, PT07. Great. Muy bien. Buena energía. And this is another saying goodbye conversation. Okay? Let's practice. Repeat. Repeat everybody. Todos conmigo. Repeat everybody after me. Goodbye, team. 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 Bye, Sharon. Bye, Sharon. Bye, Sharon. Repetition. Repetition. Bye, Sharon. Bye, Sharon. Bye, Sharon. See you later. See you later. Repetition again. See you later. See you later. See you. See you later. See you. See you. See you. All right. Now, students, let's practice. Teacher is letter A. Teacher, letter A. Students, letter B. Teacher A, students, B. Teacher A, students, B. Goodbye, team. Bye, Sharon. Bye, Sharon. Bye you later. See you. Now, exchange. Students. You are A. A. I am B. All right. And this is one of you. One, two, three. Goodbye, Sharon. Bye, Sharon. See you later. See you. See you. See you. See you. See you. Thank you. Very nice. Fantastic. Now, students, pay attention to me. Let's continue with titles. Y seguid off on titles. Pay attention to me. I am going to explain to you. Please, only listen to me. Micrófonos en off. Micrófonos en off. Nadie enciende los micrófonos mientras yo no los solicite. All right? Okay. Titles. In English, we have four titles. Students, tenemos four titles in English. Mister. Listen to me. Only listen. Mister. Mister is just for a married or single man. Mister. Que significa señor. Se usa para hablar de un caballero. Sea soltero o casado. Mister. Soltero o casado. Utilizamos mister. Mister. Que significa señor. Next. On the other side, we have missus. 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 Significa señora. Missus. Este title significa señora. Y se usa para hablar de una dama que está casada. A married woman. Missus. 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 Debajo de mister, tenemos miss. 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 Que significa señorita. Y se usa para hablar, obviamente, de una dama soltera. Miss. Miss. Finally, we have an optional title. Tenemos un title que es opcional. ¿Por qué se le dice así? Porque usamos este title. Silence. Silence. Para hablar de una dama. Pero que no sabemos si es casada o es soltera. Cuando no conocemos, no sabemos si esa dama es soltera o casada. Pues aplicamos este title que es Miss. Que se pronuncia con el sonido del mosquito. Z. Ese es Miss. Miss. Y date cuenta, fíjense, todos los titles siempre empiezan con capital letter, con mayúscula. Mister. Misses. Miss. Or mes. Siempre va con capital letter. Esa es la manera correcta de escribir. ¿Ya? Estos titles are used with last names. Last names. Los titles se usan con los apellidos. Titles se usan con last names. For example, here we have famous people. For example, Mr. Yatra. No puedo yo decir, Mr. Sebastian, no, impossible. Mr. Yatra. Yo no puedo decir, Mr. José, Mr. Raúl, no. Mr. Campos, Mr. Gutierrez, Mr. Sánchez. Siempre, cualquier title va con last names. Mrs. López. Mrs. López. Yo no puedo decir Mrs. Jennifer, Mrs. Sarita, no. Cualquier title se aplica con last names. ¿Alguienes preguntas? ¿Alguienes preguntas? Students, ¿tienes preguntas? No. No, no problem. No, no problem. No, 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 no. Fantastic. Thank you. Okay. Now, let's continue. Salimos de aquí. Wait a moment. No se asusten. Okay. Ya, voy cerrando algunas cosas que ya hemos utilizado para que Teams no esté tan lentito. Okay? Wait a moment. Todavía no hago nada. Wait a moment. Todavía no hago nada. Chicos, no se olviden. Son el bloque PT07. Ya. Ahora sí nos vamos al build. I do have any questions. Tell me. Pregunto por casualidad si alguien recién entró a la sala. Me avisa para ponerle la asistencia. Si alguien recién ingresó, me dice, ¿ah? Porque si no, se queda con el absent. Okay. Todavía no comparto nada, chicos. Espérense que esté un poquito lento. Como ya les dije por momentos, Teams se pone un poquito lento, pero se arregla. Así es que nada más es cuestión de esperar unos segunditos. Wait a moment. Silencio. Un poquito. Silencio. No distractions. Nothing. Y ya se arregló. Excellent. No. Vamos a... Daniel, apaga tu micrófono, please. Daniel, apaga tu micrófono. Turn it off. Yeah. Oh, okay. So, students, me confirman. Pueden ver el libro, su book? Yes or no? Yes, me. Yes, me. Yes, me. All right. Let's continue working with the book. Meet and introduce people. Vocabulary. Listen. Okay? We have greetings. Informal and formal. Listen. Listen. Only listen. Okay? So, escuchen lo que es pronunciation. One moment. Todavía no empieza. Se demora un poquito porque todo es ahorita nuevo. Wait a moment. Hi. How's it going? Great. And you? Okay. Good morning. How are you? I'm well, thank you. And how are you? Repetition again. Hi. How's it going? Great. And you? Okay. Good morning. How are you? I'm well, thank you. And how are you? Again. Listen. Hi. How's it going? Great. And you? Okay. Good morning. How are you? I'm well, thank you. And how are you? I'm well, thank you. I'm well, thank you. And how are you? Great. Great. And you? Okay. Let's see. Formal. Good morning. How are you? I'm well, thank you. I'm well, thank you. And how are you? Any questions? Students? Do you have any questions? Do you have any questions? No, nothing. No, teacher. No, teacher. Great. Now, let's continue with introductions. Introductions. Listen again. Only listen. Hi, Asif. This is my friend, Emily. Hello, Emily. My name's Asif. Hi, Asif. How's it going? Hello. My name's Elsa. Nice to meet you, Elsa. I'm Alan. Nice to meet you too, Alan. Repetition again. Hi, Asif. This is my friend, Emily. Hello, Emily. My name's Asif. Hi, Asif. How's it going? Hello. My name's Elsa. Nice to meet you, Elsa. I'm Alan. Nice to meet you too, Alan. Repetition again. Pay attention to the pronunciation. Hi, Asif. This is my friend, Emily. Hello, Emily. My name's Asif. Hi, Asif. How's it going? Hello. My name's Elsa. Nice to meet you, Elsa. I'm Alan. Nice to meet you too, Alan. Twice more. Pay attention. Hi, Asif. This is my friend, Emily. Emily. Hello, Emily. My name's Asif. Hi, Asif. How's it going? Hello. My name's Elsa. Nice to meet you, Elsa. I'm Alan. Nice to meet you too, Alan. Hi, Asif. Hi, Asif. This is my friend, Emily. This is, in English, informal conversation or introductions, we use, this is when you want to present or introduce another person, students, cuando queremos presentar o introducir a otra persona en informal introductions or conversations, utilizamos, this is, for example, this is my friend, Pedro. This is my friend, Raul. This is my friend, Raul. This is my teacher, Carlos. Okay? We use this. Hello, Emily. My name's Asif. Hi, Asif. How's it going? Formal. Hello. My name is Elsa. Nice to meet you, Elsa. I'm Ella. Nice to meet you too, Alan. Any questions here? Do you have any questions? Students, do you have any questions? Any problems? No. No, teacher. No. All right. No, teacher. Fantastic. Now, let's continue with the bird to be present tense of be. Be, it means ser o estar. Be, it has two meanings. Ser o estar. And this is the classification. This divide o se clasifica en tres verbos que son. Um, is, are. Am, is, are. Estos verbs se usan de acuerdo al subject, al personal pronoun. I, you, he, she. Aquí no está it, pero es parte también del grupo. We, they. El primer subject, I, siempre trabaja con am. You, with are. He, she, it, always with is. We, they, always with are. This is specific. Esto es specific y nunca va a cambiar. Next, we have the contractions with the bird to be. Example, I'm, your, his, or she's, where, and there. Possessive adjectives. These are some possessive adjectives. My, your, his, her, their. My is the possessive adjective of I. Your, possessive adjective of you. His, possessive adjective of he. Her, possessive adjective of she. And their, possessive adjective of their. Talking about possessive, possessions, burden. Example, my name is Mario. Your name is Rachel. His name is Robert. Her name is Meg. Their names are Ben and Ben. Okay. Now, let's do this activity. Wait. One moment. Yes. Write the correct form of the bird to be. Okay. We are going to complete with am, is, or are. All right. Um, is, or are. Okay, chicos. Everybody working with me. Trabajando conmigo. Number one. Their names. Que verbo chubi le pongo. Um, is, or. Are. Are. Sir Julie and Liz. Number two. My name. Is. 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 Bien, 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 according to the examples, tu nombre es Jean de Chao. Fantastic, good job, excellent, wonderful. Ok, now we are going to watch a video about the bird to be. We are going to continue with the video, one moment. One moment, let me check. Let me check, one moment. wait a moment todavía no comparto nada wait a moment let me see ok yes here we go wait a moment it is wait a moment all right let's wait for some seconds verb to be bye i am i am lucy you you are you are my father he he is he is my brother she she is she is my mother it it is be careful with it it significa esto o eso y hablamos de puede ser one animal puede ser también one object puede ser one place pero solo en singular only one y se reemplaza por it it is my dog it is my dog one more time i am you are he is she is it is repeat we 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 are we are we are two you 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 are you are three they they are so don't forget so don't forget i the first subject i always were with am i am you always with are he she it always with is we you they always with are they ojo que they no solamente es plural of people también es plural of animals places en plural form don't forget they are four one more time we are you are they are short forms contraction i am i'm i'm you are you're you're he is he's he's she is she's she's it is it's it's we are we're we're you are you're you're they are they're they're you're you are you are okay now let's continue one moment one moment and Y miren, chicos, y así como jugando, ya estamos en la última hora de trabajo. Hey, alguien me escribe por acá, me dice Dante Pinedo Presson. Pinedo, hello, ¿estás ahí, Pinedo? Hello, hello, háblame. Yes. Yes, ok, Pinedo, ok. De preferencia, te sugiero que uses tu micrófono audio, ok, para saber que estás ahí. Ya, Pinedo. A ver, chicos, voy a compartir la asistencia con ustedes para ver quién más está. De repente hay un más. A ver. One moment. Pinedo, ok. Students, ya estamos en la última hora de clase. Qué rápido. Y han faltado hoy. Ortiz. Márquez. Jaramillo. Cotera. Son sus compañeras que han faltado. Si los conocen, díganle. Ojo, las clases de inglés online son obligatorios. Ya tienes una falta. Ok. Salgo de aquí, salgo de aquí. Let's go to the book. One moment. I'm going to continue. One moment, please. Ya, esperamos un poquito que se reletínse. Yes. Ok. Let's continue. Well, students, can you see? Yes or no? Can you see the book? Yes or no? Yes. Excellent. Now let's practice the alphabet. Chicos, y seguimos ahora con alfabet. De repente, por ahí, alguien me dice, teacher, yo manejo bien el alfabet. Yo conozco el alfabet súper bien en English. Perfect. Entonces, tómalo como un review. Pero tal vez por ahí tengo a tres alumnos que me dicen, me, para mí esto es nuevo. Entonces, pay attention. Concentration. Lo voy a repetir varias veces para que después tu alumno practiques reforzando tu clase en las horas asíncronas. Here we go. Lo repito varias veces. Pay attention. Solo tienes que concentrarte. That's it. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S S T U V W W X Y Z Repetition. Concentration. A B C D E F G H H I I J J K K L M M M N O P Q R S T U V V V W W X Y Z Z Repetition again. A B C D E F G G G G I J K L M M N O P Q R S T U V V W W X Y Z One more time. Pay attention. One more time. A B B C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OK. Now, listen to the conversation. Only listen. How do I spell your name? T I M T I N No. T I M That's T as in teacher, I as in Italy, M as in man. Thanks. You're welcome. Thank you. How do I spell your name? T I M T I N No. T I M That's T as in teacher, I as in Italy, M as in man. Thanks. You're welcome. One more time. How do I spell your name? T I I M T I N No. T I M That's T as in teacher, I as in Italy, M as in man. Thanks. You're welcome. All right. Now let's continue. Let's continue working. Wait a moment. And we continue with this activity. Yes. Okay, here we go. If you have a question, tell me no problem. All right. Now let's continue. Adjectives. Let's work. Adjectives. Write the correct word or words under the photos. Well, let's see. We have attractive. Listen to me. Attractive. Merit. Merit. Single. 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 All. All. Young. Young. Tall. 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 Average. Average. Short. 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 Any questions? Do you have any questions here? Students, do you have any questions? No. No problem. No. No problem. No. No problem. Now let's do this activity. Match. 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 It means relacionar. Unir. Este término es bastante común. Lo vamos a ver siempre en todas las actividades. Siempre te va a venir un match. Para que unas, para que relaciones. Eso es match. Match the correct word or words to the photos. Okay. Ta-ta-ta-tong. Let's see. Picture one. What is it? Attractive. 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 Yes. What about picture two? Married and single. 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 What about picture three? Tall. 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 Average. Short. Tall. Tall. Average. Short. Hablando de estaturas. Tall. Average. Short. Short. Finally. O. John. O. John. Talking about O. John. Great. Very good. PT 07. Buena clase. Chicos. Vamos bien. Ah. Miren que ya estamos en la última hora de clase que se ha pasado, pero volando. Okay. Now. Pay attention to the left. Nos enfocamos a la izquierda de tu book. Donde dice word focus. Que nos dice ahí. Qué recomendación. Usamos, por ejemplo, si yo quiero describir a un caballero, quiero calificar a un caballero, puedo yo decir. He is attractive or he is handsome. Attractive and handsome are synonyms. Y si quiero calificar a una dama, pues uso. She is attractive or she is beautiful. Attractive is synonym of beautiful. Okay. Don't get confused. For a man, attractive, handsome. For a woman, attractive and beautiful. Those are adjectives. Y seguimos con más vocabulario. Y tenemos aquí el primer personaje. Y nos dice long, black hair. 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 Que significa cabello. ¿Y qué nos dice? Cabello largo. ¿De qué color? What color? Hair. Negro, negro, negro. 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 Long, black. Hair. Viene a ser cabello largo. De color negro. Luego tenemos short, grey hair. Grey. Es el color gris. El cabello corto de color gris. Le dice de color gris a las canitas. A las canitas que hay en las personas grandes. Tenemos. Pues le llamamos el color gris. gray hair. Short, gray hair. Next, we have curly red hair. Curly. El cabello ondulado. Carly red hair. De color rojo. Red hair. Long, blonde hair. Cabello largo. Rubio. Long, blonde hair. High. Finally, short, brown hair. Short, brown hair. Short, brown hair. 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 Cabello corto de color marrón. Short, brown hair. Brown, 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 brown. Hair. Bueno, continue with the verb to be. Y seguimos con el verbo be. Y ya hemos visto en el video también. Hoy siempre con am. Yismos. 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 팔. We are. We are. They are. Excellent. Very good. Examples. I am young. You are tall and handsome. Young is old with gray hair. Emily is young and shorted. We are married. And finally, they are tall with curly blank hair. Okay. Let's go here. Seguimos con el verbo to be, que es el primer punto gramatical que se aprende siempre en English. En cualquier institución, lo primero que vas a ver es ver to be, porque de ahí parte todo. Y es un tema bien sencillito de manejar. Y seguimos, pues, with a ver to be. Y ahora tenemos questions. Cuando hacemos questions, ¿qué sucede? Súper fácil. Cambiamos de position. We change position with the verb be, with the subject. Se cambia de position. El verbo to be va adelante. O sea, um, is, are. Cambia de position con el subject. Luego tenemos las short answers, tanto en afirmative como en negative. For example, are you married? Yes, I am. Or negative. No, I am not. Is he tall? Is she tall? Yes, he is. Yes, she is. Affirmative short answer. Negative. No, he isn't. No, she isn't. Or we can also say, no, he's not. No, she's not. Are they single? Are they single? Yes, they are. Affirmative. Negative. No, they're not. Or no, they aren't. Great. So, we have a match. What is it? Match. The questions to the answers. Listen to me. Students, voy a darles one minute. Un minuto. Un minuto. One minute. Para que en silence veas bien las cuestiones, mires bien las preguntas y revisa cuáles son las answers, las respuestas a esas cuestiones. Ya. Tómense one minute. Voy a estar yo también en silence por one minute. No voy a decir nada. ¿Ok? Focus. Concentration. Come on. One minute. And then we continue working. Just one minute. One minute. Do you have a question? Let me see. Okay. Let's work. Everybody working with me. Number one. Is your friend torn? What is the answer? No, he isn't. He's short. Very good. No, he isn't. He is short. Number two. Is Emma tall? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Are you single? Yes, I am. Finally, we have. Are you teachers all? What is it? No, they're not. No, they're not. They're jungle. Good. Good job, student. Good job. Great. Great. Fantastic. Okay. Let's continue working. One moment. Let me see. Yes. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Here. Yes. Let's go ahead. Now, students, we are going to listen to pronunciation about the vocabulary about family words, family members. Only listen. Only listen. And then we are going to repeat. Now, only listen. Here we go. We are going to listen. Brother, father, grandfather, grandmother, grandson, husband, mother, sister, son, wife. Wife. Again. Brother, father, granddaughter, grandfather, grandmother, grandson, husband, mother, sister, son, wife. Wife. Again. Pay attention again. Brother. Brother. Father, granddaughter, grandfather, grandmother, grandson, husband, mother, sister, son, wife. Wife. One more time or twice. Twice more, okay? Brother. Brother. Daughter. Father. Granddaughter. Grandfather. Grandmother. Grandson. Husband. Mother. Sister. Son. Wife. Wife. One more time. Pay attention. Brother. Brother. Daughter. Father. Granddaughter. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Grandson. Husband. Mother. Sister. Son. Wife. All right. Now repeat after me. Everybody. Everybody repeat after me. Brother. 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 Daughter. 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 Daughter Gran, grandson, husband, mother, sister, son, wife. ¿Alguien? 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 Yo pregunto, ustedes me responden de los términos más comunes, ¿bien? ¿Quién es brother? Hermano. Ok, te cuento, daughter, daughter, quiere decir hija, daughter. What's the meaning of father? Padre, padre. Padre, padre. What's the meaning of granddaughter, do you know? Grand, hija. Granddaughter, nieta. Daughter es hija y granddaughter se convierte en nieta. ¿Quién es grandfather? Abuelo. 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 So, por lo tanto, grandmother viene a ser. Abuela. 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 Grandson. Grand. Nieto. 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 Husband. Husband. Es el esposo. Sí, sí. Mientras que wife, esposo. Esposa. Esposa. Esposo. Wife. Esposo. Esposo. What's the meaning of mother? Amma. Madre. 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 What's the meaning of sister? Tío. Hermana. Ana. Hermana. Hermana. Hijo. 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 I'm home. I'm home. I'm home. Very good. Thank you. Okay. Y seguimos. One moment please. Y nos vamos aquí. Wait a moment. Okay. Wait a moment. Pregunta por si acaso si de repente alguien ingresó recién a la sala y no le registré la asistencia en medicina. No problem. Great. All right. Let's continue with Job's vocabulary about different occupations. All right. Listen and pay attention according to the pictures. Listen. One. Jane is an engineer. Two. Yoon is an artist. Three. Oscar is a teacher. Four. Dayoung is a chef. Five. Jim is a taxi driver. Six. Hannah is a doctor. Seven. Harvey is a banker. Eight. Sophia is an architect. Again. One. Jane is an engineer. Two. Yoon is an artist. Three. Oscar is a teacher. Four. Dayoung is a chef. Five. Jim is a taxi driver. Jim is a taxi driver. Six. Hannah is a doctor. Seven. Harvey is a banker. Eight. Sophia is an architect. Again. I am. One. Jane is an engineer. Two. Yoon is an artist. Three. Oscar is a teacher. Four. Dayoung is a chef. Five. Jim is a taxi driver. 6. Hannah is a doctor 7. Harvey is a banker 8. Sophia is an architect Ok Now, let's work Number 1 is the example What about number 2? What is it? What is the job? The occupation? Arie 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 Good, excellent Number 3 Teacher 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 What about number 4? Teacher Teacher Ok Similar to Gastone, Furio, Giacomo, etc. etc. Number 5 Taxi driver Taxi driver Taxi driver 6. Doctor 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 Number 7 Baker And number 8 What is it? Architect 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 The occupation is architect Very good Architect Nice Excellent Now, let's continue here We don't want this The grammar part Negative percent of B And the indefinite articles Contractions forms For example, in negative form Negative form of to B We can say I am not You're not Or You aren't There are two forms Both are synonyms You can use one of them You're not Or You aren't He's not She's not No problem We're not They're not We aren't Or They aren't For negative contraction We can use one of them After that We have indefinite articles And in English We have two indefinite articles We use aah Un A Or We use both Only for singular form A or an Are used Only for singular form But what is the difference? What is the difference between A or an? Look We use aah Before a consonant sound We use aah Before a word Before a consonant sound With a consonant sound For example A chef A book A teacher A computer Before a consonant sound And on the other side We have un We use un Before a vowel sound Before a vowel sound For example Un Artis Un Architect Un Elephant That is vowel sound Any questions? No teacher No 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 teacher Okay Very good Now Let's continue Wait a moment Here Wait a moment One Two Yes Okay And let's continue Here we go And right now So Here We're going to continue With vocabulary About Numbers Listen to me Only listen to me That's it Only listen Okay The first one is Zero Zero But this number You can also say Oh Podemos decir Zero Y también puedes decir simplemente Oh Como está en el chat Del Teams Okay Zero Oh No problem Cualquiera de las dos Then we have the simple numbers Simple numbers One Two One Three Three Four Five Six Six Seven Seven Eight 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 Nine Ten Eleven Twelve Now pay attention From number thirteen To nineteen We are going to emphasize In ten Students Students Pay attention to me Desde thirteen A Nineteen La fuerza de voz Donde tú vas a enfatizar A la hora de tu pronunciation Es en Ten 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 Es ahí donde va la mayor fuerza de voz Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Nineteen I am going to repeat Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen We emphasize In Ten Then we have this number Twenty Or Twenty Both Forms Are correct Puedes decir Twenty También Puedes decir Twenty No problem Next We continue Twenty One Twenty Two Twenty 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 From 30 to 90, we are going to emphasize the first syllable. The pronunciation va en la primera syllable. 30. 30. Algunos numbers son un poquito rebuscados a la hora de pronunciar. Después de clase, tienes la grabación que te vamos a enviar para que tú puedas reforzar. Okay. This number is 30. 30. 30. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 90. de 100 100 students pregunto si yo quisiera decir por ejemplo 200 como sería su grande simplemente cambio guau por chú y de pronto quiero decir 400 lo mismo le pongo número 4 y digo 400 y así de manera sucesiva aumentando that's it finally in the example we have 101 o también puedes omitir en y simplemente decir 101 so any questions do you have any questions no 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 ok let's continue muy bien jóvenes pt-07a buenas clases jóvenes ya estamos en la última ya a prox 25 minutes wait a moment yes wait a moment ok here we go all right language expansion cities countries continents let's see the right activity a read about the national geographic society okay like this much better answer the question so first we are going to read information and then we are going to answer the questions listen to me only listen the national geographic society is a big organization its headquarters is in washington dc the capital city of the united states there are six more offices on four continents lots of people work with the national geography society such as photographers explorers and scientists okay listen to me students you are going to have two minutes to read information and then we're going to answer students voy a darles two minutes para que lean el texto en lo poquito que puedan entender no se estresen y luego trabajamos bien comence y luego respondemos y luego respondemos yo voy a estar en silencio también chumen pay attention in silence silence in silence Pay attention. One minute. One minute. One. 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 Two. One. australia australia indian ocean indian ocean on the other side we have africa the continent africa kigali kigali is in rwanda 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 next we have atlantic ocean south america for example peru is here peru chile brazil colombia etc argentina pacific ocean then we have washington dc in the united states mexico city in mexico continent north america north america and finally we have antarctica okay any questions do you have any questions great no picture now we are going to do activity letter c march recuerda que march significa unir o relacionar que vamos a unir cities countries and continents for example sao paulo brazil and the continent south america now what about milan milan italy yes italy europa and the continent europa 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 europe 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 jacarta what is it indonesia tho brogaka milan asia 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 Finalmente, goodbye. It is U-A-E. 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 And it is Middle East. Middle East. Middle East. El Medio Oriente viene a ser Middle East. U-A-E significa esto que te voy a poner en el chat del team. ¿Ok? Let's see. U-A-E. It is United Arab Emirates. United Arab Emirates. That is U-A-E. Emiratos Árabes Unidos. That is U-A-E. Alright. So, let's continue. Están en el chat del team. Now, let's see. V plus adjective and no. For example, Africa is a big continent. Paris is a beautiful city. Interrogative form. Remember, we used the verb at the beginning. Recuerda que en cuasiones cambiamos de position. Cualquier verbo to be. Um, is, or, van adelante y cambian de position con el subject. For example, is the United Kingdom a big country? No, it isn't. It's a small country. Is Apple a big company? Yes, it is. Match. Match the question to the answer. You are going to have one minute. You then, you have one minute. And then we are going to do this a few, okay? Take one minute. Try to focus. Try to understand. And then we are going to match. One. One minute. Be careful. Cuidado con los micrófones, chicos. Cuidado con los micrófones. Apaguen el micrófone si van a decir otras cosas, okay? Manejenos. Be careful, be careful. Cuidado con los micrófones. Okay. So, let's work. Number one. Is China a big country? What is the answer? B. Letter V. Yes, it is. There are over one billion people. Fantastic. Number two. Is Rome an interesting city? Dixi. Good. It's also a very old city. Three. Is Apple a small company? A. A. No, it isn't. It's a big company. Finally, are you at a small college? College could be instituted in Berkeley. No, I am not. I'm at Oxford. It's big. Oxford is a university, a British Jew-kippers. Fantastic. Conversation. This is the last one. Let's see. Listen to the conversation. Only pay attention to the pronunciation experience. Okay? Listen. Hi. I'm Chris. I work with a computer company. Nice to meet you, Chris. My name's Mohamed. Where are you from, Mohamed? I'm from Egypt. Really? Are you from Cairo? Yes, I am. Oh, it's a beautiful city. Yes, it is. And very old. What about you? I'm from Washington, D.C. It's a beautiful city, but it isn't old like Cairo. Again, listen. Listen to the pronunciation. Hi. I'm Chris. I work with a computer company. Nice to meet you, Chris. My name's Mohamed. Where are you from, Mohamed? I'm from Egypt. Really? Are you from Cairo? Yes, I am. Oh, it's a beautiful city. Yes, it is. And very old. What about you? I'm from Washington, D.C. It's a beautiful city, but it isn't old like Cairo. Again. Hi. I'm Chris. I work with a computer company. Nice to meet you, Chris. My name's Mohamed. Where are you from, Mohamed? I'm from Egypt. Really? Are you from Cairo? Yes, I am. Oh, it's a beautiful city. Yes, it is. And very old. What about you? I'm from Washington, D.C. It's a beautiful city. It's a beautiful city, but it isn't old like Cairo. Again. Twice more. Hi. I'm Chris. I work with a computer company. Nice to meet you, Chris. My name's Mohamed. Where are you from, Mohamed? I'm from Egypt. Really? Are you from Cairo? Yes, I am. Oh, it's a beautiful city. Yes, it is. And very old. What about you? Oh, I'm from Washington, D.C. It's a beautiful city, but it isn't old like Cairo. All right. So, any questions? Do you have any questions about the conversation? No, teacher. No. Nothing. No, teacher. No problem. Okay, students. Thank you so much. Wait a moment. All right. Great. Now, I'm going to go to Blackbird to indicate the last part. All right, students. Ya casi estamos finalizando nuestra clase de hoy. Me voy a Blackbird, hello, hello, para dar las indicaciones finales. And you have a question. Please tell me. Okay. Let's see. How do you guys pay attention? No distractions. No distractions. Students, en announcements vas a encontrar lo que es las grabaciones de las clases. Como recién estamos iniciando hoy, de repente todavía no encuentras ninguna grabación. Pero apenas nos envíen a nosotros, entonces yo estaré colocando la grabación de la clase de hoy. Aquí, donde dice announcements, y también un pequeño recordatorio para el quiz number one, que ya les voy a indicar dónde está. Bien. No se olviden, jóvenes, que toda comunicación es por messages. Messages. ¿Hasta ahí todo claro? Yes. Yes, teacher. Yes, yes, yes. Quiz one está dentro de week one. Le damos ahí click. Wait a moment. Y bajamos un poco hasta quiz one. ¿Cuándo cierra? Díganme ustedes, ¿cuándo vence? ¿Cuándo vence? El 17 de febrero. O sea, este sábado tienes hoy, tienes mañana, mañana es miércoles recién, tienes el jueves, tienes el viernes, el mismo sábado. O sea, tienes, imagínate, five days. No hay excusa que valga que alguien me diga de que no lo pudo hacer. ¿Bien? Cierra a 11 o'clock. O 11 de la noche. Pregunto, porque yo ya lo dije además. ¿Qué pasa si alguien de pronto se olvida y lo hace dos días después? ¿Qué pasa? Ya no le cuenta. Ya no cuenta la nota ya. Ya no cuenta. No vale. No vale. Ya no es válido. Si lo puedes hacer, yes, porque es una plataforma. No es válido. Pero, como ya pasó la fecha, ya no es válido. A mí me llega un aviso de manera automática que me dice, el alumno tal trató de ingresar a la hora tal después de la fecha de vencimiento. Tiene 18, pero ya no es válido. ¿Ok? Por eso ya les dije, chicos, respeten las fechas de vencimiento para cada una de las actividades. Ojo, por ahora, esta semana solamente vas a hacer el quiz number one. Nada más. ¿Ya? Nada más. Porque todavía falta my ELT, que todavía no está actualizado. Que imagino que para la próxima semana ya estará. Entonces, vas a tu quiz. Solamente son five questions, cinco preguntitas. ¿Qué es para marcar? Lo desarrollas y eso queda ahí. Y así de esa misma forma se hará semana tras semana. Hasta ahí, ¿todo ok? Sí. Chicos, ¿alguna consulta que tenga alguien por ahí? Sí. ¿Alguna consulta? ¿Any equations? No. Ya. Voy a asistencia. Dime, te escucho. Dime, dime. Hello. ¿Con quién hablo? Nadie. Ok. Chicos, ya para cerrar la asistencia. Hoy faltaron. Cotera. Jaramillo. Márquez. Ortiz. Bien. Faltaron pocos, felizmente. Si conocen a alguno de ellos, díganle que ya tienen una falta. ¿Ok? So, any questions? Any questions, chicos. Nos quedan four minutes. Si hay alguna cosa que quieras. Sí, sí, sí. Dime, Bautista, te escucho. Bautista. Hello. Yo tengo una pregunta. Dime, Ichpas, te escucho. Lo que nos estabas mostrando es lo mismo de Gradebook, ¿verdad? Excuse me. Se te escucha entrecortado. ¿Qué me decías? Es lo mismo lo que está en el otro, ¿no? En el Gradebook. ¿Verdad? No te entiendo. ¿Qué me dices? Se te escucha muy entrecortado. A mí, este. Es lo mismo del este, del otro, o lo que nos estabas contando, o es diferente. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál otro? A del Gradebook. Ichpas, hello. ¿A qué te refieres? Ichpas, hello. ¿A qué te refieres? A ver, Aldazabal, dime, te escucho. Disculpe, profesora, para confirmar una última vez. Cuando dice docente no asignado, significa que es una clase, no es una, no hay una clase ahí, ¿verdad? O sea, no es. Cuando es docente no asignado, significa de que es asíncrono y que ustedes trabajan solos. Entonces, mire, mañana en, mañana el miércoles, las dos clases que nos toca, dice docente no asignado. Entonces, no hay nada prácticamente mañana. Exacto. En conclusión, no ingresan. Esperen a que les envíe la coordinación o las personas encargadas de estos seminarios o cursos a sus correos institucionales de Cenati. ¿Ok? No ingresen a la plataforma. Sí, ok, entiendo. ¿De acuerdo? Ok, ¿algo más por ahí? Ichpas, me quedé con la duda porque no entendí tu pregunta. Ichpas, ¿no? ¿Todo claro? All right. Chicos, no se olviden, nuestras clases online, clases remotas, solamente es los martes, de cuatro y cuarto a seis y media. No es otro día, ¿ok? ¿Todo claro? Y no te olvides. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque ya se dieron cuenta de que ustedes son los protagonistas y de que tienen que participar. Hoy, después yo voy a ver en la grabación de clases quienes han hecho repetition conmigo, quienes no han dicho absolutamente nada. Todo eso voy a ver. Y ya la próxima semana, que ya no hay que explicarles nada, excepto lo de ILT, que es algo cortito, ya a partir de la siguiente clase, evalúen cada clase a cada alumno, a todos, sí o sí. Así es que ya a partir de la próxima semana, ser excusas de que mi micrófono no funciona, que esto que el otro, repáralo, préstate. Pero tienes que ingeniártelas porque recuerda, como ya se te dijo, hoy, desde el primer día, son evaluados, ¿ok? So, entonces, me parece que está todo ok, ¿verdad, students? ¿Verdad, students? ¿Verdad o no? Oh, yes. Ah, aquellos students que ingresaron como invitados, asegúrense de ingresar siguiendo la ruta correcta para tus clases de la próxima semana, para que no tengan ningún inconveniente, ¿bien? Asegúrense de hacerlo bien, apóyense entre ustedes, que ustedes sí, ya se van a conocer o tal vez ya se conocen de modo presencial. Bien. All right. Entonces, chicos, información dada, clase también. Ah, como les dije, apenas tengan la grabación, lo estaré compartiendo porque como todo es nuevo, todavía están actualizando, ¿bien? All right, students, me despido. ¿Qué podemos utilizar para las despedidas, los farewells? Good bye. ¿Qué más puedo yo decir para despedirme? Good night. Voy a poner esto bien. Sí. Ok. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Bye. And see you next week. Bye, students. See you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Goodbye. 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 Bye. Good night. See you. Bye.